Música Yo tengo una novia que sueña Pasarse conmigo en el registro civil Engañada la pobrecita Engañada la pobrecita No sabe que va a sufrir Engañada la pobrecita Engañada la pobrecita No sabe que va a sufrir No importa mi papacito Que ya hay que sufrir No importa mi bombosito Que ya hay que llorar No importa mi papacito Que ya hay que sufrir No importa mi bombosito Que ya hay que llorar Cogerás la tira Tendrás que lavar Cogerás la plancha Tendrás que planchar Cogerás la tina Tendrás que lavar Cogerás la plancha Tendrás que planchar Y cuando entregues la copita La platita será para mí Échale, échale Así sí Así sí, sí, sí Así sí me caso yo Así sí, sí, sí Sí me caso yo Así sí, sí, sí Así sí, sí Así sí, sí Sí me caso yo Y dice Así es ¡Uepa! ¡Ay! 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 Mañana te llevo al salado Con vergüenza ¡Ay! ¡Aaun! 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 Vale bonito para todas las bandas ¡Aaun! 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 Rico Ay, qué rico Que va, bro Y cuando entreguen la ropita La platita será para mí Así, sí, sí Así, sí, sí Así, sí, sí Si me caso yo Así, sí, sí Así, sí, sí Así, sí, sí Si me caso yo Así es Con esas uñas Ahí está mi nieto, Lalito Dale Caballero Mañana te llevo al salado Con vergüenza Oh Oh Escapado Vamos Oh 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 Estaba quieta ¿Te acuerdas lo que me estabas haciendo? Oh Ay, qué rico Y cuando entreguen la ropita La platita será para mí Evita, abre la puerta Evita Así, sí, sí Así, sí, sí Ahora sí les tocó Oiga, soy así Si, si me caso yo Así, sí, sí Así, sí, sí Así, sí, sí Si me caso yo Ese solito Estás en el lugar correcto Estás en solideros.net Estás en solideros 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 Estás en solideros